Hola, 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 gente salsera, salserísima de Portland, Seattle, Vancouver y toda la jendita salsera de Oregon. Los saludamos para invitarlos al Gran Festival de la Salsa de Oregon 2018, domingo 12 de agosto, de 1 de la tarde hasta las 10 de la noche. Gran Festival Salsero, organizado por K Market y Tierra del Sol de Portland, Mercado. Gozaremos por primera vez en Portland con India, sí, India, nuestra princesa de la salsa. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla la India. Willy González. Hola, sí, soy yo, Willy González. Será un gran tributo a la salsa mundial. A disfrutar de este espectáculo sin igual. Domingo 12 de agosto, desde la 1 de la tarde, tienes una cita salsera en East Bank Explaner. De Portland, Oregon. Las entradas puedes adquirirlas en línea en Ticketon.com o en diferentes tiendas de Portland y Vancouver.